La Municipalidad Terraconquista informa a los vecinos el nuevo cronograma Patio Limpio, recolección de ramas, pastos y cacharros, zona T, Barrio Obligado, América, Pelódromo, Friar, Chapero, Malvinas, Unidos, Cuatro Esquinas, Carmen Luisa, Los Andes, 314 viviendas, 374 viviendas y San José. Sacá y la vereda únicamente el pasto embolsado, ramas atadas en manojos, cacharros en bolsas, Ciudad Terraconquista.